¡Hola a todos! Soy Daniel Kaze y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y en esta ocasión vamos a probar algunos juegos indie. Y el primero va a ser The Corpse Man. Muy bien, vamos a empezarlo. A ver, elegimos al Jusbando o a la Waifu. Jusbando, Waifu, Jusbando, Waifu, Jusbando, Waifu, Jusbando, Waifu. Vamos con la Waifu. Y bueno, solo lo abrí al juego para probar si es que se ejecutaba bien y pues sí. Ok, tenemos un perro que tiene un brazo de lagarto. Tengo preguntas. Ok, se ve muy chill el juego. Ok, finalmente estoy registrada como una Corpse Man. Madre y padre deben estar orgullosos. Creo que eso entendí. Muy bien, es tiempo de ir a The Mass. Creo que ya estoy un poquito... Ya. Es como que tardó un rato en ejecutarse. Uh, uh, uh. Esto es... Esto es... Battle Royale victorioso. Reportándote... Ah. Fran se llama. Hola, bienvenida al servicio de revivificación. Muy bien. Primer día de trabajo, private. Sí, madame. Private from, madame. Eh, ¿qué es private? ¿Privada? No lo sé. Espera, espera. Por favor, sígueme rápidamente. Ok, sí. Muy bien. Ah, muy bien. Este es... Tu constructo... Bla, bla, bla. De un barter... Bla, bla, bla. Cuando diga bla, 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 no entiendo. Quiero ir muy rápido. Y puedo preguntar... Harvest Meatbill. Estúpidas reglas. Oh, tiene, tiene. ¿Qué es? ¿Es una... ¿Es una zarigüeya? Es una zarigüeya. No, no es una zarigüeya. Es un... Eh... Ay, no me acuerdo cómo se llaman estos animalitos. Y, cierto. Me olvidé de saludar. Hola, Sigurat. Hola, Belmaster. Muchas gracias. Ver estar por estos lares. Y bueno. Constructo... Una de las partes... Una adorable abominación. Muy bien. ¿Qué tenemos? Ah... Ah... Skills. Esto es muy... Muy grotescamente raro. A ver. Elijamos... Este cuerpo. Este es un cuerpo lagartoso. Pero elijamos el de lobo. Cabeza. No, es... Dos cabezas. Ah, no. Esta no es la cabeza. Son las pinches patas. Entonces... Pongamos la de gato. ¿Qué podríamos dar? Arm. Front leg. Las patas de atrás. Pero las patas de delante. Serían como... Ah. Sería algo así. ¿Por qué estoy ganando el Battle Royale? ¿Qué pasa aquí? Creo que hay mucha... Muy poca gente. Hintlech. Front leg. Cola. Ah, Hintlech. Sí, sí. Entonces... Debo elegir las patas de atrás. Perfecto. Wings. No. Cola. Una cola reptiliana. Ya le puse una cola. No me aparece la cola. Tail. Ajá. Ok. Creo que... Ahí está bien nuestra... Ser. A ver... Podríamos llamarlo... Gato Cabra de las Montañas. Es un buen nombre. El Gato Cabra de las Montañas. Es un buen nombre. Ok. Ahí está nuestro... Gato Cabra de las Montañas. Y lo devuelvo a la vida como Frankenstein. Esto... Esto es muy terrorífico gente. Se llama... Se llama... Doctora Mary Sue. Ok. Son los experimentos. Los experimentos me los van a otorgar. Muere. Tú mismo. Y... Tener... No. El Corp. Registrar tus criaturas con Mr. Barnes. Es... Ah... 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 Está... Sí, es muy rápida. Ok. Y ya... Lo vamos a hallar. Gato Cabra... De... O Gato Cabrón. Gato Cabrín. Eso. Lo llamaremos Gato Cabrín. Así a la chica. No, no puedo poner. El Gato Cabrín. El Gato Cabrín, gente. El Gato Cabrín. No, no, no hay como ponerle. Hola Gato Cabrín. Muy bien. Ajá. Tail Whip. Daño. Defensa. Ajá. Ajá. Gana 10 de Block. Muy bien. El centro de pruebas. Ah, está interesante. Muy interesante. Tiene un... Perro... Oveja... Ovejero. Gato Cabrín. El Gato Cabrín. ¿Qué? Ok. Ajá. Ok. Ah, ya debo crear monstruos. Preservar. Quiero salir a matar cosas. Ah, al despacho. Juego. Déjame salir. Es como que es en lenta y es muy... Necesito crear más monstruos. Ajá. Vamos a ponerle esta cola. Pero la cabeza... Pero la cabeza... Pero la cabeza... Muy bien. Ajá. ¿Qué nombre le podemos poner? Le voy a poner... Lagartif... Lagarticat. Así. Lagarticat. Pues sí. Lagarticat. A huevo. Lagarticat. Vamos a hacer que él sea... Ah. Full tanque. No. Vamos a hacer que él sea... Ataque pero a la chingada. Sí. Ah. Le voy a elegir... Le voy a elegir... Ok. Despacho. Es que no sé bien... ¿Qué estoy haciendo? Acabo de salir del juego. Odio, odio, odio... Los juegos cuando tienen que... Que con escape... Sales... Maldita sea. Pero bueno. Puedo continuar. Madre. Es que no sé... Cómo... Es que no sé cómo... Bueno, maté al lagarticato. Es... 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 ¿Eh? Ah. Con doble clic la conchela. Es bueno. Vamos a... Ok. El mayor zing. ¿Por qué? Hay otro mouse acá. Ah. Miren. Interesante. Ok. Me gusta esto. Vamos por aquí. Básicamente es un juego como... Slice... Slice... No me acuerdo cómo se llamaba este de las cartas. Ya hemos jugado varios de este tipo. Muy bien. Entonces... Me gusta la música. Ok. 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 necesito impetus no tengo así que termino el turno descarto las cartas interesante no 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 me gusta me gusta ajá aumento el daño aplico desangrar con este puedo hacer lo siguiente me faltó con unos dos lo bueno de esta carta perfecto no he descubierto ninguna parte interesante ok este juego está bastante interesante por lo que veo o sea me gusta el concepto de crear los animales y a partir de como están creados con las partes generas una una build de cartas aunque es muy siniestro que básicamente son partes de diferentes animales que estamos aquí cazando y matando de forma horrible este me iría bien alimentar 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 perfecto 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 podríamos ir directamente a un boss así que me valga pito muy bien entonces voy a hacer lo siguiente ok pegan pegan fuerte ok 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 técnicamente ok 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 Ya 10 serian 6, podria ser esta Y lo mato Y le agrego esto Y ya Y ya Que mejor lo defiendo Por si las dudas Sigo ganando el Battle Royale Creo que no estamos suficientes Personitas en este stream Pero bueno Ya Ya, creo que ya se como hacer esto Y ya 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 Creo que Kato Cabrín va a morir de forma horrible. Bueno, esta está buena y este, esta está más buena. No sé si llegamos al boss, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Muy bien. 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 Quiero que no saliera como yo creía. Bien. Ahí lo puedo volver más tanque, interesante. ¡Uy! ¡Dios! Ok, 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 debo, debo ver. Puedo usar primero esta, mmm, está buena, no creo que me alcance. Vale, pero, funcionó. Tengo que hacer lo siguiente. Esperemos que puedan sobrevivir los míos. Ya va a pegarle 15, pero, ya tengo esto. No puedo ver a quién va a atacar. Ah, por lo menos no me pego tanto como debía. Ah, bien lo logré. Debo ver. Porque este es el delay. Este de ley. Este me gusta. Aplica Esta me gusta Otra más de estas Y que avanzamos Byte Esta Sería buena avanzarla Pero me deja avanzar Gana ímpetu Esta Está bueno Vamos al boss Es muy probable que muera Pero quiero Se ve bonito Muy bien Primero Un bloqueito Perfecto Este era lo que quería Uy Si pegó Un buen Ahí me pegó El Perfecto. Creo que sería esta. Ya estoy entendiendo la mecánica. De cómo debo vigilar muy bien las defensas. Vamos a intentar con esta. A ver si no va a morir mi amigo. Puso una carta y roba otra. Bueno, me sirvió ese extra de ímpetu. A ver. Ya primero. Ahí está mi amiguito. ¡Hola, Nao! ¿Qué tal? Gracias por estar por aquí. Estoy jugando y probando juegos indie. Creo que podría mandarle este. Y garra. Y bloquear dos más. Así no me le hace daño. ¡Uy! ¡Dios! ¡Sí le hizo daño! Va por Katokabrin. A ver. A ver. Y a primero. Un poco de defensa. Luego vamos a herir a este desgraciado. ¡Uf! ¡Uf! Es que pega. Pega re fuerte. Y aquí tengo para hacer algo interesante. Primero bite. Primero bite. Así que lo único que puedo hacer. Es intentar hacerle todo el daño posible. Y a ver. Ese es Eredan Eternal. No. Este es The Corpse Man. ¿Cómo se llama este juego? Se llama The Corpse Man. Básicamente creo mis propios animales. Con piezas de otros animales. Y con eso les genero habilidades y skills. Para pelear. Muy bien. ¡Uf! Aquí ya fue. Pero perdí. ¡Oh! Y le mandó crítico el hijo de la chingada. Y bueno. Aquí puedo avanzar. Y bueno. Este es mejor. Y bueno. Es básicamente. No me acuerdo cuál es el... Son quimeras. Sí. Son quimeras. Vamos a retirarnos mejor. Sí. Regresé. Ajá. Vamos a pasar rápido. Para ver si todavía puedo hacerlo. Ajá. Puedo aprender más movimientos. Y bueno. Creo que pasemos al siguiente juego. He visto el core. De... 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 Este juego. Y es muy bueno. Muy bueno. Adoro este tipo de juegos. Bueno. El género. No estoy muy familiarizado. He jugado en varios streams. Este tipo de juegos. Este género. Que... Déjenme investigar un poquito. No me acuerdo cómo se llama. Este género. Aventura. No. Estrategia. No, no, no. Es el género de... De... Slay... Slay de Spire. Ah. Pero no me acuerdo. Cual es el... El nombre del género. Del... Slay de Spire. Pero bueno. Ah. Creo que vamos a pasar al siguiente juego. Sí. Esto es algo que no me gusta de varios juegos. Que al poner escape. Se... Vayan. Se podría hacer una quimera antropomorfa. Mmm. Creo que tendría que buscar partes de humanos en este juego. Pero no sé si... Me permite conseguir partes de humanos. Entonces la cosa... Es un poco complicada. Éticamente complicada, gente. No sé si se puede ver. Ahí está. Ahora vamos a probar. Where is my head. Raturbio. Sí. Returbio. Returbio. Y bueno. Vamos a probar. Sí, sí. Returbio. Vamos a probar este juego. Que yo ya había probado un poco antes. Ajá. Quebrantable. Inquebrantable. Perfecto. Bueno. Básicamente. El juego funciona así. Tengo que... Jugar de cierta forma. Para que el esqueleto... Obtenga su cabeza. Entonces, por ejemplo... Funciona de la siguiente manera. Ajá. ¿Son quimeras o cadáveres reanimados? Eh... Son... Cadáveres reanimados. Con piezas de diferentes animales. Eso era lo que era. Muy bien. Si no estoy mal, creo que es este. Ahí está. Ajá. ¿Es de estos juegos de puzzles que vendrían bien para ser para móviles? ¿Es de estos juegos de puzzles que vendrían bien para ser para menores de edad? Intentemos. Ok. Es muy estúpido este juego. Pero me encanta. Sí, es muy turbio ese juego. No es para menores de edad. Pues no hice nada. Leí comentarios. No es para menores de edad. No parece ser para menores de edad. Ok. 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 Vamos un poco más. Eso. Y como dije, este es de esos... Oh, Dios. ¿Cómo podría conseguir todos? Nada. Pasemos a la siguiente. Hola, estimados burros. Hola, estimado Frederick. Pues no. Ajá. Este está sencillo. Solo es este. No, no, no. Pero podemos hacer algo más. Bueno, como ven, es un juego sencillete de puzzles. Hubiera sido más acá. Tendría que haberlo visto. ¿Qué? 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 Ahí está. Perfecto. Mmm. Interesante. Mmm. Si este juego creo que Es muy rápido Creo que voy a intentar una más Y ya se entendió básicamente de lo que trata Es básicamente un juego de puzzle Sería perfecto para móviles Pero me gusta el concepto De como es Vamos a pasar entonces al siguiente Juego Al siguiente juego De la tarde Que sería Flux Cables Vamos a ver Que bueno como dije ya saben Estos streams básicamente son para probar Rápido, pim pam, truco truco Un juego para que Ustedes vean si es que desean En algún punto Probarlo, jugarlo O bueno Ver si es que les agrada algo Que por cierto Esto es todo Estuado He estado Porque sigue abierto Corpseman Es como que Aquí está Flux Cables Ok Y bueno Tan pobre ese Battle Royale No te preocupes En siguientes Es que si quieren Los jugosos No 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 Ay Juego Me estás fallando Voy a subir un poco el volumen Ah Ya entendí Bonito 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 Básicamente tengo que pasar las pelotitas Esto hace que gire Hola pelotitas Tienen physics Pues si Tienen physics Por así decirlo Entonces Sería así Este de aquí Tengo que empujarlo Aca Hola Yamix Que tal Entonces Voy empujando Me gusta Entonces Ahí va Rápido Pero que hace este Oh Este devuelve todo A la A la normalidad Ah Interesante Pensé que Daba la vuelta A los objetos O algo así Pero me gusta Me gusta Voy a acercarme un poco Si escuchan el sonido De la pelotita pasando No sé Se me hace Se me hace muy Pelotita 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 Que linda La pelotita Ok Está bueno Este juego Puzzles Oh Ok Interesante Este es como The Journey No no The Journey No me acuerdo Hay varios juegos De este tipo Como se llama Uno que es así Como un mundo abierto Con puzzles Y que es en primera persona No recuerdo El nombre No te puedes agarrar Las pelotas Y llevártelas A tu casa Eso sonó Como un albur Eso sonó Como un verdadero Albur Y me hace mucha gracia Quiero ver En la página De Facebook Si me da Un recomendado De 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 Juegos Similares The Witness Eso The Witness Ese es el juego Perfecto Y por cierto Este juego Que estoy jugando Ahorita Está en Steam Está Está a dos dólares Órale Si quiere un juego De estos Bonitos Que se vean bonitos Pues Este está muy bien O sea Dos dólares Son Dos dólares ¿No? Streamer The Witness Me encanta Pues Si te gusta The Witness Creo que este juego También te va a gustar Y está solo a dos dólares En Steam Eso es una ganga Ouch Oh sí Tú eres de Venezuela La Nao Dos dólares Es Es un infierno Ah Maldita devaluación De dinero Recuerdo que Ecuador Estaba en las mismas Hace Mucho tiempo Hace mucho Mucho tiempo Ecuador Hubiera sufrido Oh También tiene Como que una física De caídas Ecuador Tuvo que Dolarizarse Si no Todo se Se derrumbaba No puedo saltar No puedo saltar Hop Es cierto En que casa Es viejito Si 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 Yo soy Viejito Para el que no sepa Ecuador Antes teníamos una moneda Llamada el sucre Pero Esta Miren Miren Sin el papel Es como que Pierde energía Pierde impulso La pelotita Pero al colocarlo La pelotita Obtiene Impulso Ok Aquí Está bien Falta impulso Ya sé Qué pasa Interesante Van a ver Sucede que Si ven las líneas Como marcan Si ven como Van siguiendo Entonces Eso tiene que ver Con la disposición Del movimiento Hay que En estos juegos De puzzles Ambientales Por así decirlo Hay que ser muy Visual Lastimosamente Yo soy muy malo Ahí va Ahí va Ahí va Uuu Si Agarra velocidad Una Necesito Cinco Ay me gusta Me encanta esto De ver como La pelotita Va siguiendo Su ritmo Y van lenta Las otras pelotitas Si Vamos Ustedes pueden Yo solo me acuerdo Que me daban Cinco mil sucres Diarios Para comprar El lunch De la escuela A mi también Me daban Cinco mil sucres Diarios O unos Había billetes De cinco mil sucres Incluso de veinticin A ver Si no mal recuerdo La última vez Cuando fue el cambio De sucres A dólares Que vuelvo a decir Los sucres Eran la anterior moneda Del ecuador Que se devaluó Tanto Que antes Tuvo que Subir unos cientos Los sucres Y antes era Por ejemplo Lo que sería Un dólar Unos cien sucres Pero luego Se volvió Bueno Un dólar Valía Veinticinco mil sucres Y con toda la economía Que se fue a la chingada En mi país Pues Pasó eso Level 3 Puede que encuentre algo No sé No tiene La mejor De las calidades La gráfica Pero La música Hace un muy buen Acompañamiento Ah Se devaluó A lo argentino Pero peor Exacto Entonces La mejor solución Para Poder enfrentar Esa devaluación Fue Ah Me puedo saltar Un Me puedo saltar Un puzzle Interesante La mejor forma De poder Enfrentar Fue básicamente Dolarizándose Tuvo que el país Hacer eso No podía haber hecho Otra cosa mejor Porque Muchos economistas Internacionales Y de mi mismo país Dicen que el dólar Básicamente Hizo Es lo que nos está Manteniendo a flote Curiosamente Entonces Pues eso Ahí está Y Por ejemplo Yo no podría estar jugando Estos juegos Uy 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 ¿La regué? No no la regué No podría estar jugando Estos juegos Si mi país No estuviera dolarizado Es algo muy político Eso Porque Hay personas Que Uy 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 Sonó mi Esperen un momento Es que sonó fuerte Mi 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 Regulador de voltaje A veces suena A veces suena muy fuerte Y dice Uy yo también Y entonces Comienza a sonar Súper raro Muy bien Hay un impulso Oh cielos La pelotita La pelotita va saltando Y aquí por ejemplo Necesita una Pero primero Tendría que pasar Esta Ya entendí Primero paso esta Y bueno Entonces por eso Fue que mi país Tuvo que dolarizarse Incluso muchos países Que ahorita Viven con el dólar Mencionan que Quieren intentar Hacer lo mismo Pero hay un Predicamento Con eso Ah 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 ya 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 sé que puedo hacer aquí Eh Hay un predicamento Pero no se sabe Si Estados Unidos Querrá que Se dolar Eh Dolaricen Porque ya están Demasiados Demasiado devaluadas Muchas monedas Además de que Los países dolarizados Dependen de la economía De Estados Unidos Así que Es lo Lo delicado De la situación Eh Y dice La cagó F Casi Pero no la cagué Pensé que si Me tocaría resolver Devolver Todo el puzzle Ahí va Así Sube Sube Y zoom Ahí va Ahí va Ahí va Y ahí va Y ahí va La otra Agarra velocidad Y ahí va Ok Me gusta mucho Esto Perfecto Ya están Ok Quise coger el pastel Pero el juego Se acaba de trabar Oh Cada nivel Tiene Un pastel Escondido Órale The cake is true Esa es una referencia A Portal Y lo de la mentira Del Del pastel Ah Entonces Este es el level 2 Entonces En el level 2 Debe abrir Otro pastel ¿No? Una tartita Así Me está dando Más ads Que de costumbre Steam Cuatro Seguidas Es mucho Ads Steam O el stream Este stream Oh Aquí ya estuve No 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 Estuve Aquí Me gusta Mucho La música De este Juego Es tan Tranquilizadora Y adoro Que estos juegos Tengan música Tranquilizadora Pero al mismo tiempo No tranquilizadora De darte sueñitos Sino tranquilizadora De calmarte De decirte Todo está bien Tómate tu tiempo ¿Y qué está la otra? De todo va a estar bien No te preocupes Tómate tu tiempo Juega el juego Twitch ¿Qué sé decir? Mi cerebro se la guió No te preocupes Bueno está bien Si los ves completos Es unos pequeños Microcentavitos Para casi Y Eso quería ver No he visto bien Mis Ganancias De 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 ¿Cómo es? De De Steam Es algo Es algo que no 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 he visto Últimamente Y curiosamente Es algo Que debo Revisar Cada cierto tiempo Para ver si logro Mi meta del año Que para el que no lo sepa Mi meta del año Era Tener Conseguir El primer pago De 100 dólares En ¿Cómo se llama? En Steam Digo En Twitch Pero parece que es más complicado Lo Que se ve Y Bueno Tengo que Seguir adelante Eso es lo importante Sigo más o menos Con unos 10 dólares Y un poco más Así que Eso es bueno Don K Se me voy a comer Ya vuelvo Te dejo la view Muchas gracias Querido Yamix Para el que no sepa Dejar la view Es algo muy bueno Eso ayuda muchísimo A sus streamers favoritos Cuando ustedes están Haciendo otra cosa Pero no pueden atender Dejen prendido Pero no muteen Vayan Porque si mutean No cuenta la view Tienen que subir A la parte de arriba A la pestañita Del explorador Poner Clic derecho Y poner Silenciar pestaña Entonces De esa forma Ahí si pueden Si les cuenta La visita Al Persona Al Streamer Te valen Más centavos Si yo veo ads Porque estoy en Estados Unidos Comparado a alguien De la TAM Creo que en YouTube Si es así Exactamente Si, si, si Es así Y hablando de YouTube Hay nuevo video En mi canal secundario Y hay un video Especial De un Juego para adultos En mi canal secundario Así que ya saben Vayan Vayan a ver Mis canalcitos De YouTube ¿Qué tal ¿Qué tal Está yendo El stream El stream Bueno Según esto Está Bien Pero si Va un poco Mal El stream Ustedes Pueden ir A mi canal Secundario Y ahí subo Todos los streams Que he hecho Bueno Creo que Que ahora es Vamos a ver Si pasamos Al siguiente Y último juego En serio Adoro estos juegos De puzzles Y eso Si alguno De ustedes Como a Frederick Le gusta The Witness Creo que este juego Puede ser Una buena opción No es tan complejo Como The Witness Porque Witness Es un juego De puzzles Ambientales Pero el mismo juego Es un puzzle Tardé Mucho Muchísimo En lograr Obtener El final De Witness Y es No puedo decirles Que es El verdadero final Pero es Una hermosa Carta de amor Al desarrollo De los videojuegos Hasta cierto punto Tiene otras lecturas Diferentes Pero para mi Es una de mis Lecturas favoritas Creo que voy a Menos fotogramas En el video Por alguna razón Así que pasemos Al siguiente Juego De la tarde Siguiente y último Que es Insurmountable Insurmountable Si suena así como Poderoso Poder Insurmountable A ver Que a mi Yo adoro Los juegos así Reflexivos Como The Witness Bueno The Witness También cae en esa Categoría The Journey Por ejemplo Me gusta Options Alta Alta Chingados Español Porque 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 soy yo Vale Muy bien Nueva partida El tiempo Afecta A tus estadísticas Y a la visibilidad Vigila El indicador Del tiempo En la esquina Inferior Izquierda Jaja Está cargando El jueguito Voy a poner Otro Bateru Ya Muy bien Elige Tu alpinista Aventurera Ay Dios Tengo La garganta Seca Eres una aventurera Testaruda Donde los haya Y siempre estás A la búsqueda Del próximo Gran desafío Científico Tu ambición Como científico Te sitúa En esta delgada Línea Que separa La genialidad De la locura Periodista Te encanta El periodismo De investigación Y recorres El mundo Destapando Los escándalos Más increíbles 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 De que existe Una fuente De energía Electromagnética Capaz De generar Energía Suficiente Para toda La tierra Los expertos Se han burlado De la idea Y dicen Que tu teoría Es ciencia ficción Pero la estrechez Mental De tus colegas Aviva más Todavía Tu deseo De investigar Al enterarte De la existencia De una isla Misteriosa Surgida De la nada Ves tu oportunidad Según tus cálculos Iniciales Las condiciones Son idóneas Para albergar Una fuente Electromagnética En la Gigantesca Cordillera La radiación Debería ser Más intensa En los picos Tendrás que escalar Las cumbres Para demostrar Tu teoría De una vez Por todas Y limpiar Tu reputación Muy bien Normal Normal No podrás Cambiar Sí Montaña Dos Inicia Ruta Una Terreno No ofrece Mejor agarre Vamos a elegir Desde la base Para saber Que me puede Ofrecer Este juego Muy bien Está cargando Dice Desde que llegaste A la isla Supiste que era Justo El lugar Que buscaba Los datos De los instrumentos Se salen De la gráfica Muy bien Miras a la cumbre Será un viaje largo Pero te estimula La idea De que por fin Podrás encontrar Pruebas del origen De los datos Electromagnéticos Que llevas tanto tiempo Buscando Escaso Mucha experiencia Control de cámara Terreno pedregoso Consumo de energía Peligro Podría pasar cualquier cosa Gastos de energía Distintos tipos de eventos Salud Me gusta esto Cuando tus puntos de salud Se reducen a cero Se acabó Lo que se daba La energía Cortura 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 Tiempo Muy bien Datos Dormir Perfecto La música Está a dos rebajas Creo que La música Que me gustaría Sutil Ajá Entonces ¿Por dónde Pude ir a la montaña? Parece que Por acá Entonces Lo que haré Ok Ok Mejor menos música Quiero sentir Los detalles ambientales Del juego Que se escucha bien Dice Cueva Entras a la cueva Está seca Y un buen refugio Contra el viente Me tumbo Y me duermo Dormir Profundamente Yo sé que esto Me tardará tiempo Pero es mejor No Apresurarse En ciertas cosas Ok Ok La cordura corporal Reduce Pero mi salud Está bien Hay dos escalones Labrados En la piedra Que llevan Una especie De pedestal Religioso ¿Será un santuario Religioso? Bueno Energía Interesante Interesante Podría No Puedo ir Como que Por los lados De la montaña Para recoger Cosas Vamos a intentar Esto Eso va a ser Mucha energía Luego puedo bajar A esta cueva Descansar Y subiría De nuevo Mi viaje Está interesante El juego Cierto Quiero Quiero ver Algo No Está bien Voy a poner Un battle royal Rucoso Marcado Por una grieta Al otro lado Observas un bloque De piedras Extrañamente Cruzo el puente La madera Crujo Encuentro Pisces Lo he conseguido Mira hasta tu alrededor Y Oh Muy bien Eso es bueno Subir de nivel Cuando sufres Un evento De terreno Peligroso Obtienes Experiencia Creo que este Si Lo que voy a hacer Es descansar Mejor Está bueno El juego Está muy interesante A ver Sigo la luz Interesante Dormir Profundamente De paso Amanece Y así puedo Puedo descansar Mejor Una chosa cubierta Chosa Encuentras una Gruesa Mata de pelo Y unas Páginas Arrancadas Engriñido Miro las páginas Son dibujos Son dibujos Son dibujos De pumas Aparecen En hábitats Naturales Incluidos De repente Escuchas Me quedo A registrar La chosa Hayas Varias provisiones En una Taquilla Justo detrás Bien Bien Ok Ok Este juego Está muy bueno Voy a ser Sincera Té y hierbas Son más efectivos Las latas Creo que Este sería Perfecto Creo que Sería Moverme Por aquí Podría seguir subiendo Y descansando Otra cueva Es un buen Refuge Sin embargo Percibes un olor Fuerte Sigo el olor Te adentras Poco después Te encuentras Una pequeña charca Un leve rayo De sol Se cuela Por una abertura En el macizo Techo Y refleja La superficie Creando un intrincado Patrón de luz Que te hipnotiza Unos instantes Ok Le gusta Le gusta Me tumbo Y me duermo Dormir profundamente No saben Lo 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 Necesario Que puede ser Justamente Me encanta Cómo Debo administrar Muchos detalles O muchas cosas Creo que Debí haber Cogido El de Aumentar Experiencia En la noche Pero No Cierto Me da más Frío en la noche Por Por lógica Dice Un chillido Espeluznante Resuena En el aire Te paras Bruscamente Escuchar Al grito Lo sigue Un gruñido Avanzas Con un cuchillo Hacia la fuente De tan horribles Ruidos Observas A un cazador Armado Tan solo Con un cuchillo Que forcejea Con un puma Su rostro Se está Ensangrentando Está tirada Muy cerca Podrías cogerla Sin que nadie Te pese Bien Estado Uff Es un huevo De energía Voy a ayudar Al cazador Te lanzas Contra el animal Con un grito Ensordecedor Y lo huyentas Me parece Como si quisiera Friarala Acepto el regalo Comida Perfecto Que ya debería Comer algo Antes de que Estire la pata Cerca de un campamento Hay un par De botellas De oxígeno Vacías Podrías Dedicarte Unos Reviso Las tiendas Detenidamente Ah Dos botellas De oxígeno Huevo Escalada 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 Acá Sería De oxígeno Tres en la curva El cron El c zeino Un parú Escalada ok, tienen miles de años como mínimo desde los primeros pobladores oh, bueno acá hay otro evento y creo que podría ser lo siguiente hacen las avecitas aparecen protección natural frente al gélido pregunta es quiénes serían y qué hacían aquí el hueco entre dos rocas encuentran latas vacías de judías ah, bueno vamos a subir de nivel esto me va a servir entonces voy a hacer lo siguiente si tengo un aumento de energía máxima lo que estoy planificando es que podría obtener energía voy a dormir profundamente entonces allá hay otro más entonces voy a hacer lo siguiente voy a obtener un ahorro de energía de la siguiente manera voy a activar esta entonces como tengo esta de aquí el haz de la escalada voy a tener menos cantidad de pérdida de energía por así decirlo entonces cuando tengo con esta sigo el olor a lo de la charca y duermo profundamente tengo que ahorrar energía que ya estoy subiendo bastante alto no sé si pueda llegar a la cima está demasiado interesante este juego es mucha energía no importa eso estuvo buena el campamento estuvo bueno mejor voy a hacer lo siguiente voy a subir hacer este evento y regreso para mimir ves justo delante de ti recoges y ves una lata de judías que lleva 50 años caducadas es igual a la que encontraste entre las rocas en la pequeña ría me como el contenido no pienso tocar esa lata aunque es una curiosa pista ¿por qué estaban metidas las latas cierto? se está mordisqueando unas hierbas me acerco de forma amistosa prefiere seguir caminando bueno entonces hago lo siguiente que es lo que mencioné regreso y obtengo la energía que me faltaba testigo no, no tengo linterna es bastante energía que he conseguido pensé que gastaría más energía pero no y puedo ir después a eso y seguir subiendo una águila dorada aterriza delante de ti con alas majestuosas interesante yo también me escondo detrás de la roca oh dios gracias cabrita muchas gracias cabrita como todas las vallas que puedo pruebo una valla oh ok bueno obtuve energía free voy a hacerla mi misión y luego voy a tengo tengo incluso dos carpas así que sería suficiente oh dios ventisca ventisca tormenta tormenta no 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 Ay, cierto, este era hielo Bueno Si, si, oh no, este es hielo Si, si pude Que bueno que hice memoria Más o menos de donde estaba Y tengo este skill de as de la escalada Así que No fue mejor de lo que esperaba Si, si, recorde bien por donde ir Ah, un avión Nada de mole ¿Qué es esto? Ah, té caliente Bien Ah Debí pasar por acá Descubierto un árbol No sabes como podías sobrevivir a esta altitud Pero te reconforta verlo Oh, superé de nivel Muy bien Mientras avanzas por terreno peligroso No se pisas una piedra Ay, no Cabeña Creo que calor sería lo mejor por ahora Ay, no Lo que voy a hacer Cerca Bajo el cuerpo Ah, rayos Pero bueno, tengo una pica Muy bien Tengo que escalar Creo que con esa energía es mejor Creo que aquí Voy a hacer lo siguiente Necesito energía Creo que he estado muy mal Ah, toca volver por acá Qué buena esa skill Ok, en serio Demasiado me está gustando este juego Qué puedo decir Creo que la mayoría está lureando Subiré lo más rápido posible Las ramas de un arbusto cercano Están totalmente recubiertas de telas de araña Ay, es que cuando te agachas para examinar Uff, meto la mano Ay 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 Ok Ay Ay Si Ah Ay Ay Ah Ay Llega Ay Ay Te esta Y Ay Ay Y moon No puedo ponerlo en otro lado. Confirmar. Confirmar. No es a nadie, parece la llama lucha para sobrevivir contra el gélido viento, energía, creo que, creo que, creo que es buena idea ir aquí. No sé si pueda llegar al límite, cuánto tengo de tiempo, creo que un rato más estará en este stream, porque bueno, ya tengo algo de tiempo, sigo el olor. Uy, el oxígeno se me está acabando. Creo. No, por ahora no todavía. Uy. Ouch. Uy, eso me redujo un huevo la temperatura. Uh-huh. Hierbas. Ah, perfecto. Otra cueva. Ah, por favor que no me pase algo ahí. Ay, caiga, me rompo una pierna, me destroce el brazo, no sé, alguna estupidez así. Ajá. Sí, sí, sí. Dormir profundamente. Uy, uy, ahora, ahora sí necesito tomar oxígeno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok, claro, estoy más altura Y al más altura, pues Menos oxígeno, ¿no? Podría hacer lo siguiente Podría ir a la cueva de allá Y estoy cerca de la cima Creo que energía Ya que estoy Ok, está más frío Al amanecer Nadrido, te giras Gracias, perrito Qué raro Vaya giro Creo que voy a hacer esto Porque si no Siento que no me va a ir muy bien Sí, sí, llego Creo que voy a poder pasar Eso me recuerda Que voy a necesitar esto Té caliente El té caliente El té caliente te mejora la Hola, querido Yamix Estoy jugando un juego de escalar Y estoy por llegar a Está interesante Es como un juego de tablero Roguelite Hasta cierto punto O roguelite O ro... ro... No sé cómo es el término No sé cómo es el término Pero... Me está gustando muchísimo Porque como es la primera montaña Entonces el juego no está tan agresivo Está escalando el monte Everest Según la historia Esta es una enorme isla Con una cordillera montañosa Que apareció de la nada Entonces hay muchos investigadores Que están llegando aquí A ver... Vamos a entrar aquí Entras a la cueva Está seca Y es un buen refugio Contra el viento Es un pequeño túnel Que se adentra en la oscuridad Investigo el túnel Me adentro en la oscuridad Después de un rato Tocas un objeto del suelo Parece extraño Detrás de la repisa Ves un cofre antiguo Pero está en buenas condiciones ¡Oh! ¡Hay hierbas! ¡Hierbas, hierbas! ¡Hierbas, hierbas! Perfecto Me tumbo y me duermo Una dormida profundamente ¡Mmm! ¡Ah! Las dormidas me quitan ¡Mmm! ¡No! Me había olvidado de eso A ver... Necesito oxígeno entonces ahora Muy bien Vamos ahí Creo que sí puedo llegar No sé por qué esto me recuerda Al episodio de los Simpsons En el que Homero intenta escalar El pico de la muerte ¡Ah! El pico de la muerte ¡Oh, Dios! Mirad 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 lo que estoy escalando De un chingadazo ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Saben qué también voy a hacer? Me falta energía Así que... Voy a comer esto Y, gente Creo que lo voy a conseguir Sí, sí, sí Lo consigo Sí, sí, sí Ok La aurora boreal Has llegado a la cumbre No pierdas el tiempo Enciendes tus instrumentos de inmediato El tono ascendente de los pitidos Te hace... Te para el corazón Sin embargo En ese momento Recibes un golpe de realidad Puede que estés midiendo Altos niveles de radiación electromagnética Aunque siguen siendo inferiores A los que esperabas No bastan para demostrar tu teoría Sientes cansancio y tristeza No logras fijar la vista en nada La segunda cumbre se alza Detrás de un velo nebuloso Es más alta que la primera De golpe Recuperas la confianza Tienes la certeza De que los niveles de radiación Serán mayores ahí Pero primero Tienes que volver Y buscar un lugar seguro Para descansar Y recuperarte Debo bajar de nuevo? Ok Pensé que sería el final Pero no Ok Me parece un buen juego Me parece muy buen juego Ok Me parece muy bueno Y bueno Creo que por aquí voy a ir terminando Este stream Voy a ir a ver Quien está ahorita Se streameando Y veamos Bueno Está Jairo de nuevo Streameando Así que voy a mandarlos con él Que es una persona Bastante genialosa Así que Vayan de nuevo A visitarlo Chale Estuve comiendo el 90% Del stream No te preocupes Dentro de unos días Subiré este mismo stream A mi canal secundario Así que Ahí puedes verlo Bueno Creo que Voy a empezar con la raid Y muchísimas gracias A todos los que estuvieron aquí Muchas gracias A Nocracrosia Mejor conocido como Nao Aquí A ti querido Yamix También A Frederic A Duel Master Draw Y a Sigurat Y quien estaba más por aquí Bueno Creo que ustedes estaban Y bueno A todos los que me estaban viendo Ahí Calladitos Pero Sintiendo Sintiendo El amor De este stream Así que Muchísimas gracias Y ya saben Prueben Busquen Investiquen Y si les gustó algún juego De aquí Búsquenlo Que todos estos cuatro juegos Están en Steam Así que bueno Como dijo Don Viruta Cada uno Toma su ruta Y aquí Se despide Daniel Kaze Nos vemos Chao Ja ja